Bienvenido a Axios Natural Health Centers. Aquí queremos ayudarle en su camino hacia una pérdida de peso saludable y sostenible. En nuestro centro le realizamos un análisis biométrico de composición corporal previo a hacer el diagnóstico de su estado de salud, para luego recomendarle el tratamiento que más se adapte a sus necesidades. Contamos con semaglutide, un fármaco súper efectivo para mejorar los niveles de azúcar en sangre y favorecer la pérdida de peso. Con vitamina B12, un aporte que debemos obtener de agentes externos como alimentos o suplementos, ya que nuestro organismo no la produce. Y con lipotrópicos, que son potentes quemadores de grasa, los cuales favorecerán también a su pérdida de peso. Si no puede acudir a nuestro centro, comuníquese hoy mismo a través del número que aparece en pantalla y le daremos una atención personalizada. Contamos con envíos a cualquier ciudad de Estados Unidos. Comience ya una vida más saludable. Recuerde que la salud es nuestro mayor tesoro.